Por favor, estoy en micado. Te lo explico, porque ese video me lo soplé como cinco veces para poder... En el momento mayor tensión, exactamente. No va a ser una explicación de cinco minutos, no va a ser una partida de media hora. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tupi Talk, un podcast de Juegos de Mesa, donde juntamos a tres individuos y un invitado, todos apasionados por el cartón. Los saluda Josh, y como siempre me acompañan las voces del Gandalf playero Mario y su compañero de aventuras, el Frodo fiestero Omar. ¿Cómo están chicos? Muchas gracias. Sí, la barba blanca ya me asoma y me ha asomado en los últimos años. No tan larga, según recuerdo que vi las películas ya tiene mucho tiempo. Pero pues bueno, Omar, ¿cómo estás? Pues creo que yo en tamaño estoy un poquito más grande que Bilbo. El mismo Gandalf. Sí, sí, sí. Entonces, que Frodo, ¿no? Dijiste Frodo o Bilbo. Entonces, alguno de los dos. Dije Frodo. Soy más grande que Gandalf en este caso. Sí, Leonardo, ¿cómo estás, Josh? Bien, bien, aquí, pues esperando un paquetito de Amazon que espero llegue, pero nada, fuera de eso, todo tranquilo en mi, aquí en mi cuevita. Excelente, ¿debe ser algún juego? Son expansiones, de hecho. Son la expansión del Red Western Trail, la segunda edición, y la expansión de Leaders of the New Dawn para el Beyond the Sun, el que le mete el solitario. Ya ves que ni me gusta. Ok, no, ni te gusta. Y creo que es asimétrico ese también, ¿no? Sí, muy leve, pero sí. Órale, bien, todos. Pues vámonos porque estamos ahora en comunicación con el otro lado del océano, entonces, pues haznos las presentaciones de lujo que tenemos hoy, Josh, por favor. Así es, y hoy también desde la comarca nos acompaña el hater número uno de las ovejas, Manu, la voz oficial del canal de YouTube, el Agujero Hobbit. ¿Cómo estás, Manu? Muy buena tarde, noche o día, cuando estés escuchando esto. Me ha encantado la presentación del hater de las ovejas, tío. Bueno, oye, estoy súper bien acompañado, y tengo aquí a Gandalf y a Frodo, estoy como en casa, tío. O sea, estupendamente. Sí, sí, sí. Nada más no les aceptes ninguna aventura, ¿eh? Que luego uno acaba... Por cierto, juegazo al billón de esa, ¿eh? Juegazo. Y es muy bueno, sí, 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 es muy bueno. Oye, y según tengo entendido, no eres tan fan de este mundo, de lo que es el Señor de los Anillos, así como para consumirlo en exceso, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, me gusta muchísimo. A ver, yo me he leído la trilogía del Señor de los Anillos, me la leí cuando era joven. Joven, como si te estuviera hablando Gandalf, pero no, cuando era joven. Y me leí, no sé si era de las pocas personas que se ha podido leer el Sigmarillion, y es verdad que he tenido muchas lecturas de Tolkien. A mí sí me gusta. Lo que pasa es que me gusta mucho, a mí me gusta mucho más Star Wars, me gusta mucho más fantasía, me decanto más por la Dragon Land, por ejemplo. Pero sí, sí, me gusta. Si no, no tendría un mapa de la Tierra Media puesto en mi cuarto, o sea, ni de coña. Enorme, el mapota, ya no lo sabemos. Nos has acompañado durante muchos años acá, digo, personalmente lo puedo comentar. Omar es mi hijo, entonces consumimos mucho, mucho el contenido para aprender muchos de los juegos que se vinieron dando en los últimos tres años, porque somos jugones de pandemia. Ah, yo me alegro. Y entonces, pues, básicamente tu voz aquí nos acompaña en la sala de la casa, en todas las ocasiones, muy seguido, sí o no, Omar. Sí, es correcto. Vaya que nos has acompañado en este viaje muy temprano. Acompañar un montón. A mí me encanta cuando la gente juega en familia, es un detallazo. Sí, y así tuvo que ser, como ya lo dijo Mario en la pandemia, ¿no? Sin nada que hacer. Nosotros dos aquí, digo, se pudieron haber incluido mi hermana y mi mamá, pero pues creo que nosotros dos somos los que ya quedamos clavados en este juego. De fijo ya, así es. Hombre, pero lavadísimos, ¿eh? Hay mucha gente que ha empezado la pandemia, ¿eh? Ha sido un revulsivo para el juego de mesa, ¿eh? Ha sido muy malo para muchas cosas, pero para el mundillo este le ha venido muy bien porque ha sido un revulsivo. Muchísima gente ha empezado la pandemia jugando y sobre todo también iniciando canales, podcast y dando a conocer a este mundillo. Ha sido una revolución. Así es, y no ha pasado el tiempo en vano. Es decir, yo creo, y lo hemos comentado aquí en otros programas, de que, pues es un hobby muy sano, muy educativo, muy completo en cuanto al manejo de emociones, al manejo y el conocimiento de tu potencial que tienes, de competitividad, de efusividad, del disfrute, de la experiencia, independientemente del juego que sea, ¿no? Entonces, pues muchas gracias que hayas venido. Digo, Cris, no anda por acá por alguna razón, pero la invitación sigue abierta para que podamos estar los cinco. No le hubiera gustado, lo que pasa es que es verdad que ella necesita desconectar más que yo y necesita su momentito y ahora mismo está desconectando del mundo y viendo su serie y tranquila y porque ejerce como mamá, como youtuber, como jugona y como currante y como de todo. Todo no puede llegar. Seguro porque pues ya eres también un jefe de familia consumado y yo quisiera aprovechar esta introducción y el acercamiento inicial que nos regalas en este episodio para preguntarle qué es lo que ha cambiado ahora ya con Lucas, ahora ya en una situación, creo yo que mucho más de responsabilidad en cuanto a la familia. ¿Qué tan diferente te sientes? ¿Qué onda? Pues es verdad que pasas de ser una pareja a ser una familia y eso cambia, no te diga que cambia radicalmente porque cambia en el nivel que tú quieras cambiar tu vida porque mucha gente nos decía cuando Cris se quedó embarazada y demás nos decía mucha gente ya se os va a acabar, bueno la gente que no conoce el mundo, ya se os va a acabar la tontería, eso de los juecesillos ya se os va a acabar o ya sea el viajar, que nosotros somos muy de viajar, por ahí nos encanta viajar, diría más que jugar, si ya lo de viajar se os va a acabar y a ver también cómo lo planteas tú en la vida, es verdad que tienes que cambiar el ritmo, que las cosas cambian, pero tú puedes seguir haciendo tus cosas que te gustan al ritmo del peque, pero las puedes seguir haciendo, nosotros hemos seguido jugando, hemos seguido viajando y lo que tienes que tener cuidado en cuenta de meter al niño en la afición, inculcarle lo que a ti te gusta, que a él le guste bien, si no pues no, pero Lucas se ha crecido, ha crecido en el ambiente de todos los juegos de mesa y es él que nos pide jugar, metemos más juegos infantiles, metemos más juegos para él, para poder compartir los tres y cesamos un poco de jugar tanto en pareja porque tenemos que estar perdiendo el niño evidentemente, pero siempre puedes buscar tu ratito cuando él está durmiendo, cuando está con los abuelos porque quiere estar con los abuelos y siempre saca tiempo para jugar. Nos hemos dejado ahí de quedada, nosotros hemos ido a casas rurales, a quedadas lúdicas, pegaron un fin de semana jugando a Cholón, o sea, una partida detrás de otra y Lucas ha estado allí con nosotros entretenido y no hemos tenido problema. ¿Qué ha cambiado? Que ha cambiado, pero que al final cambia en función de lo que tú quieras cambiar. O sea, se puede acoplar, se puede llevar todo por delante. Sí, sin duda, aquí yo creo que Mario tiene muchísimo más experiencia que Omar y yo en ese aspecto. Entonces, digo, son aspectos importantes, cambian prioridades, pero no, o sea, un hijo no debe significar un sacrificio de lo que amas. No, no debe, no debe porque al final, si un hijo debe sumar, a ver, es verdad que pasas de pareja a familia y lo tienes que asumir, pero no puedes dejar de ser tú porque al final yo conozco mucha gente que culpa al hijo porque ya no se divierte o ya no hace lo que hacía antes, evidentemente no vas a hacer lo que hacía antes, pero que no puedes culpar al niño de que te se fastidie la vida o lo que sea. O sea, el niño viene a sumar y a hacerte feliz y, a ver, Lucas, no te diría de lo mejor, es lo mejor que nos ha pasado, porque ser padre es lo mejor que te pasa, si eres padre y lo comprendes, pero nosotros no hemos cambiado la vida radicalmente por tener Lucas, hemos seguido viajando y hemos seguido haciendo nuestras cosas y demás. Fíjate que tradicionalmente acá en México, culturalmente, como que hacemos una distinción, creo yo que en cierto punto errónea, de identificar las etapas de la vida como muy marcadas, como con características donde pasas de la adolescencia a ser alguien productivo, a tener a tu trabajo y luego a tener a tu familia, y como que todo eso se ve muy marcado, diferente, como bandas distintas. Y yo estoy de acuerdo contigo, no tendría que ser así, y aprovecho precisamente el foro para platicar de esto contigo, porque conocemos mucha gente, muchos amigos que precisamente están en esa transición, de tener nuevas llegadas, de hacerse familia en vez de pareja, y entonces hay comentarios en los foros y con la gente que platicamos, de que si bien es cierto, hay mucha desestabilidad, porque no sabes, esta es la primera experiencia, uno nunca estudia para ser papá. No, no, no te puedes preparar en la vida, es algo a lo que no puedes llegar preparado, pero te preparas sobre la marcha. Exacto, entonces te llega de sopetón o planeado como tenga que ser, y como que sientes que dejas de tener en control muchas de esas actividades que tú presumías que tenías al dedillo, ¿no? Entonces no debiera ser así, o sea, como bien lo dices tú, viene a sumar, viene a colocarse en una posición de brindarte más felicidad. La intención de jugar y de tener este y otros hobbies, pues es pasarte la chingón, no tendría por qué ser distinto, ¿no? Bueno, pero la verdad que estamos, que es como tú dices, Mario, estamos muy marcados de que la infancia se hace una cosa, te casas y te cambia la vida, y ya debes ser adulto trabajando y poco más, y luego eres padre, te hay que centrarte en el niño, y sí, pero la típica frase de que estás jugando, pero eso, jugar es cosa de niños. No, jugar no es cosa de niños, nunca se debe dejar de jugar, porque hay que quitar barreras, quitar líneas, unificarlo todo, porque al final aquí estamos para disfrutar, y si tú te lo pasas bien jugando un juego de mesa, ¿por qué no vas a jugar con 40 o 50 años? Aquí no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Sí, es correcto. Sí, aquí también, bueno, supongo que ya la cultura jugana está un poquito más avanzada, o espero, pero aquí los juegos de mesa son muy vistos como, ah, sí son para niños, porque precisamente todos estos juegos modernos no están tan en el mainstream, entonces tú llegas a un supermercado y encuentras los juegos de mesa que ya todo el mundo conoce, Monopoly, Risk, etcétera, etcétera, pero los encuentras en la parte de juguetes. Sí, 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 es así, es así. Aquí estamos prácticamente igual, nos creemos que el mundillo lúdico español, cuando estás dentro del mundillo te crees que esto es muy grande, y al final somos cuatro gatos, como quien dice, somos muy poca gente. En mis círculos de amigos, tú te sales de la gente con la que habitualmente juega y tú le abras de o de mesa y todavía el 80% de las personas piensan en Monopoly, Trivial, el Rí y poco más, o sea, que esto está en pañales. Es verdad que cada vez hay más difusión aquí en España y demás, pero tú te comparas con países hermanos, o sea, con Alemania y cosas así, y no llegamos ni a su lado de los zapatos, pero bueno, poco a poco, ya está. En función de eso, Manu, ¿cuál crees que deben ser las fortalezas? Es decir, nosotros estamos empezando y ya sabemos de algún modo cómo está estructurada y cómo está formada nuestra evolución en el estricto sentido de investigar, comprar, jugar y disfrutar. Pero lo hacemos a como nosotros entendemos, de lo poco que tenemos, porque hay pocas tiendas, hay poca disponibilidad. Allí no te es difícil, ¿eh? Mucho. Y yo creo que incluso en América, Chile está un poquito adelante, Perú por ahí va, Argentina más o menos la lleva, y nosotros pues estamos contagiados un poquito por estar cerca de la frontera con Estados Unidos y nos llega mucho material en inglés, pero no en español. Y creo que eso ha sido un obstáculo y ya lo hemos comentado aquí. Entonces ustedes o sí o sí creo que buscan esa distribución en español, pero tienen la ventaja de que tienen ya más tiendas y tienen muchas más editoriales ya bien estructuradas y puestas para hacer llegar ese surtido un poquito o mucho más amplio, ¿no? Sí. Porque lo que nos llega en español viene de España, aquí en México y en América viene de España. Entonces que asumimos y creemos que ustedes están en una situación mucho más cómoda. Y sí, ¿cierto? Si vemos el prado más verde del otro lado. Sí, sí. A ver, es verdad que si nos comparamos con aquella zona, es verdad que estamos un par de escalones por encima, porque aquí están naciendo muchísimas editoriales, muy pequeñitas, pero están naciendo muchísimas editoriales. Luego tenemos a gigantes como Maldito Game o The Beer o Azbode que está por aquí. Bueno, Azbode está ya entre Pinto y Maldemoro, como se dice aquí. Sí, pero es verdad que están naciendo muchísimas editoriales. Cada vez hay más autores españoles de renombre que hacen buenos juegos. A Bitoku, tenemos a Irei Sei que están sacando muy buenos juegos. A Jerusalén que lo ha petado, que hace poco habéis tenido por ella carne, creo recordar. Pero claro, vosotros nos comparáis con nosotros y nosotros nos comparamos con Alemania, con Essen y cosas así. No llegamos todavía allí ni de coña. Pero, hombre, comparado con vosotros, es verdad que aquí el panorama se ve un poco más amplio. Hay tiendas, ahí puedes encontrar relativamente fácil los juegos en español. El mercado español está creciendo y por eso a mí me gusta comprar juegos solo en español, para ayudar a que el mercado crezca y la industria española crezca y se traduzcan cada vez más juegos. Pero todavía nos falta, nos falta bastante. Sí, y también creo que una de las cosas que aquí se sufre mucho para el mismo crecimiento de las editoriales mexicanas es que el costo de producción es muy alto. Sí, entonces eso hace que un juego mexicano te ande costando lo mismo que un juego traído de Estados Unidos, traído de España, traído de Alemania, pero la calidad de componentes sí recibe un golpecito y entonces pues sí, ahí estamos como que batallando con esa cosa. La verdad, espero que algún día logremos hacer algo como lo que hace Brasil, que tiene su producción también ahí un poquito limitada, pero lo que están sacando es de muy buena calidad y pues ojalá que para allá apunte. Porque allí, o sea, el país productor de los juegos de mesa es más cercano a Brasil, que sea potente. No, Estados Unidos, ¿no? Bueno, sí, o sea, quitando Estados Unidos, hablando acá de nosotros para abajo, yo creo que sería un... entre Brasil, pero Brasil su producción está muy interna, casi no sabe tanto hasta ahorita. Ajá. Si quitamos a Brasil, yo diría que Chile. Ajá. Pero oye... Hablando a juegos brasileños, por ahí hago la recomendación de un juego... Luna Maris, ya te gané. Gracias, sí. Me estaba tratando de recordar. Escuché que te levantaste a buscarlo. Sí, claro, es que tengo la ludoteca aquí cerquita. Dije, ¿cómo se llama este canijo? Es un juego brasileño, se llama efectivamente Luna Maris. Sí, lo tiene. Si tienen chance por ahí. Lo ha traído aquí a España, Marnito Caín. Lo tenemos aquí en España. Sí, sí, sí. Lo tengo ahí, no he tenido todavía ocasión de probarlo, pero sí. Este era un juego que tenías que buscar oxígeno, una especie de... O sea, que trabajas en una especie de... No sé, de submarino o de nave y tenías que gestionarte el oxígeno para ir a esta habitación o algo así, creo que era algo así, ¿no? Yo recuerdo... Es una simulación de exactamente de un hábitat en una nave espacial. Eso, eso. En una nave espacial. Lo tengo, lo estoy viendo ahora mismo en la frontería, pero no lo he jugado. Me leí la historia, pero no lo tenía ocasión jugando. Sí, es muy bueno. Por ahí tienes chance de tener una vuelta porque está recomendado. Lo probaré, lo probaré. Y sí, definitivamente prueba el punto de Josh, ¿no? Que la calidad de esa clase de producciones pues se nota un poquito más avanzada que la de nosotros, ¿no? Lo que pasa es que en su mayoría aquí los autores, los diseñadores mexicanos han optado por juegos relativamente sencillos. Entonces, estamos muy, muy no desarrollados en materia lúdica. Entonces, creo que comercialmente, y pues tiene que haber, tiene que haber profit, se apunta a juegos muy sencillos, a deck de cartas, a situaciones muy puntuales de facilidad. Y, pues, ¿cuándo podríamos ver, por ejemplo, un Eurogame, no? O sea, nos pasaba aquí también. O sea, siempre que hace cuatro, bueno, diría cinco, seis años, cuando nosotros empezamos con el canal, tú hablabas de autores españoles y era un filler, o sea, era un juego de cartas. Pero no sé por qué, no sé dónde ha estado el cambio. Yo creo que Germán ha sido uno de los partícipes de cuando salgó el Kidon Defender y dijo, oye, que pueden salir juegos Eurogame por españoles bastante buenos. Bueno, ya empezaron a apostar a la gente, salió Betoku, salió Rescacidra, salieron bastante, y ahora salen a Jerusalén. Digo, oye, ¿por qué no? Y yo creo que es un tabú, una estima que os tenéis que quitar. Porque es que al final, yo creo que nos tiramos por lo fácil, por decirlo, lo fácil sin quitarle mérito a los fileros, ojo, eh. Pero se puede hacer, ¿por qué no se puede hacer? Hay que apostar y ya está. Sí, esa prueba ya la tienen superada. Acá tenemos, y me gusta presumir al buen amigo Julián Pombo, de Uruguay, que viene con Pampero, que yo lo veo, he tenido la fortuna de conocerlo y probar ahorita algunos prototipos que tiene, algunos juegos en Playtest, y son de estatura de Euros que ya causan impacto y que ya son para jugadores mucho más complejos o mucho más maduros en su jugada. O valientes, porque aquí yo conozco a alguien que se aventó a jugar a un Mars como su tercer juego, ¿verdad? Un buen juegazo, ¿eh? Sí, pero, o sea, nada más para que te pongas en contexto. Mario había jugado, creo que Splendor y Azul, y dijo, voy a jugar a un Mars que ya. ¿Y por qué no, tío? O sea, hay que quitarse el estigma y el miedo, pero no está catalogado para más de 14 años o más de 8 años, porque no vamos a poder jugarlo nosotros. Tan difícil no puede ser. Fíjate que eso es bien importante, eso que acabas de decir. Yo creo que más de la mitad de los jugadores que no han dado el paso a juegos más complejos... Es por susto. O de esos... Exacto. Pero pueden jugarlo perfectamente. Sí, los intimida. Digo, si a uno que está acostumbrado o semi-acostumbrado a este tipo de juegos... A mí me pasó, ayer tuve la fortuna de probar Darwin's Journey. Muy bueno también. Y es un juego que intimida y que la explicación no es sencilla, porque tiene muchos lugares y muchas cosas que hacer. Pero cuando estás montado en él, es realmente sencillo. O sea, tú mismo... Sí, sí, está muy marcado. O sea, las acciones son sencillas, es colocar tu trabajador, son acciones muy explosivas, que se resuelven bastante rápido, y luego las puntuaciones son relativamente fáciles. Es la madre de todos los combos, comentaba yo, para ese juego. Y te diviertes, o sea, yo salí pateadísimo, pero hasta de salir pateadísimo, te la pasaste bien por todo lo que viste, que se hizo y que pudiste hacer. Y yo creo que es algo que tenemos que transmitir a la gente que nos gusta, a esos jugadores que por intimidación o por referencia equivocada de muchos, no se animan a probar esos juegos. Mira, los macrotutoriales surgieron específicamente por eso, por intentar coger los juegos que son tabú para mucha gente. Si no, no, uy, un lacerda, uy, perdón, perdón, no. No, ¿por qué no? O sea, lo divide, lo estructura, lo explica y se juega. Se puede jugar perfectamente. Y yo cuando hago un macrotutorial de Lombar o de Crise o de... El último, el Darwin, también hemos hecho un macrotutorial. Es para que la gente vea... ¿Tú has entendido los vídeos? Sí, si has entendido los vídeos, puedes jugar perfectamente, pierder el susto. Y ya está. Y luego la gente disfruta de los juegos. Oye, mucha gente nos dice, Eh, he jugado al web del Machín, me ha encantado. Y no me hubiera metido en una celda en la vida. Digo, ¿por qué no? Si son un juegazo. Lo que pasa es que hay que perder el susto. Sí, y mentalizarse también a dedicar el tiempo necesario, ¿no? O sea, no va a ser una explicación de cinco minutos. No va a ser una partida de media hora. Entonces, siento que el primer paso es querer jugarlo. Ya que quieres jugarlo, ya puedes empezar a derribar barreras. Eso es. Y afortunadamente ya hay mucha fuente de información para aprenderlos a jugar. Porque aquí ya hay mucha gente, de hecho, hay iniciativas como la que fui ayer, en donde son partidas de juegos duros y con aprendizaje. Entonces, había cuatro juegos, cuatro mesas, un staff ahí de buenos amigos que estaban explicando el juego y que estaban apoyando y que nos metieron a disfrutar el juego. Entonces, esas iniciativas son las que tienen un valor que ahorita mencionabas tú que lo hiciste allá o lo haces con los macrotutoriales. Es invaluable porque es un paso más allá en fortalecer esa necesidad de cada vez hacernos más sufrimiento en los juegos, ¿no? Sí, 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 sin duda. Tú disfrutas en esos juegos duros... Perdón, una última pregunta, Manu. No, 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 porque estaba para ti antes de que se me olvide, Mario. A ver, échale, échale. Se dice que disfrutaste Darwin's Journey por lo que estoy viendo del juego. No lo he jugado. Pero entonces, ¿por qué demonios no me haces el favor ya de jugar el Newton que te recomendé hace mucho y tienes ahí arrumbado? Mira, es que la lista de recomendaciones que me has hecho son como siete páginas. Número uno. No me da ni el tiempo, ni el dinero, ni la vida para hacerme eso de ver pendiente, ¿no? Sí, entonces... Ya lo tienes. Y ahora... No, no, Newton, no lo tengo. Ah, no, me habías dicho que ya lo... Ah, no, que lo tengo. Ya habías hecho entender que ya lo tenías ahí, y entonces por eso ya mi frustración de ya juégalo, ya juégalo. Pero bueno, si todavía no lo tienes... Ya cómpralo, cómpralo, cómpralo. Ahora ahí va la segunda, la lista también de... Lista de deseos de compra, pues también tiene otras tres páginas. Entonces, digo, afortunadamente tenemos muy buenos amigos y acudimos mucho a recomendaciones, videos, publicaciones de qué es lo que hay. No solamente de lo que va saliendo, sino de lo que ya existe. Por ejemplo, ayer también descubrí ya el funcionamiento bien desarrollado del Keyflower. Es un juego que no es nuevo, pero también me voló la cabeza. Me gustó muchísimo. Es el de las subastas con trabajadores, ¿no? Exactamente. Y a mí lo que me sorprendió es que siendo un juego de subastas va muy bien a dos. Entonces, pues te digo, no dejas de sorprenderte de llenar las listas. Entonces, no me señales ni me culpes. Está pendiente. Y espero que me dé la vida, Cam, para poder sacar todos los que hay. Lo tiene apuntado, lo tiene apuntado. Ya lo jugará. Seguro que sí. Y bueno, lo que yo te iba a preguntar, Manu, es que... Yo sí leo un disfrute del juego diferente en los juegos complejos. No complicados, complejos. Que llega a ser hasta sufrimiento. Yo he escuchado a buenos amigos y me han platicado que se siente como trabajar a veces, ¿no? ¿Y quién quiere trabajar cuando lo que quiere uno es tener una convivencia con un juego de mesa? ¿Tú sí crees que sea como trabajar un juego duro, un lazerra? No, hombre, no. Como trabajar, ¿no? El que dice eso, trabaja un poco. Yo te lo digo yo. Muchas veces me dicen, mira, a mí hay juegos que la agrícola no me gusta. No es tanto de mi dirección, pero me dice, pero algún sufrimiento... A ver, me ponen a jugar una agrícola y me juego una agrícola. ¿Qué estoy jugando? ¿Qué no estoy en el campo haciendo hoyos en la tierra con una pala? ¿Qué estoy jugando? O sea, que una cosa que me gusta es más o menos. Como trabajar, no. Es verdad que hay juegos que te aprietan más o menos. Y eso hay gente que no le gusta que un juego le apriete, que prefiere estar más cómodo, relajado y ya está. A mí no me importa que un juego me apriete. Es más, muchas veces busco partidas para eso. Porque quiero exigirme y que yo esté haciendo cosas y esté ahogado con presión de que no me llegan los recursos, no me llega el dinero, no me llegan los trabajadores, lo que sea. Porque sobre todo cuando sí me he llegado, cuando consigo que me llegue, es donde está la satisfacción de... Vale, le he buscado la tuerca al juego para darle la vuelta y lo he conseguido. Y ahí es donde te disfrutes. Pero a mí no me importa, la verdad. Oye, Manu, ¿y eso hace un juego más bueno o más malo que otro? No. No. La dureza, ¿me estás hablando? Sí. No. Son juegos diferentes. A ver, yo nunca desprestejaría un Catan. Diría, un Catan es más malo que un Lacerda. No. Un Catan está enfocado por unas personas y un Lacerda está enfocado para otras. ¿Vale? Esos son para etapas distintas de la vida. A mí, cuando me dicen, yo es que solo juego Filler. Muy bien. Me parece perfecto. ¿Un Filler es malo? No, un Filler no es malo. Un Filler es para una situación concreta. Y ya está. Por eso cuando muchas veces me preguntan en comentarios de los vídeos o en el Telegram o lo que sea. ¿Tú qué prefieres? ¿Este juego o este? Es que son muy relativas. No me gusta nunca comparar juegos porque es que depende de tantos factores, depende tanto de tu gusto, de tu situación personal, de la temática, de con quién juegues, de cómo lo juegues, de qué es lo que estés buscando. O sea, yo no te puedo recomendar, no, no, a mí me encanta Lacerda, pero yo no te puedo recomendar un Lacerda por encima de un azul porque igual tú lo que estás buscando es un juego para pasar la tarde, sencillote, abstracto y ya está. Entonces, el azul será muchísimo mejor para ti que un juego para ti que un Lacerda y será muchísimo mejor juego. Es que depende de lo que busques, por eso yo en ese aspecto no diría que un juego es mejor que otro. Un juego es mejor que otro para un cierto público o para otro. Es que depende de lo que busques. Fíjate que voy a complementar el comentario que haces. Entonces, yo ya estoy mucho más viejo que todos ustedes. Combinado, ¿verdad? Sí, casi, casi. Lo que te diría es, en mi caso particular, o lo que les diría, es que la óptica cambia porque ahora cuando me preguntan si un juego es bueno o cuando yo mismo me pregunto si yo quiero un juego o no, yo no soy egoísta, yo no estoy pensando en mí. Entonces, yo puedo ver un juego medianito, divertido y puedo decir qué buen juego. A lo mejor no para mí y lo quiera estar jugando. Eso es. Pero cuando venga la familia, cuando venga la tía, cuando venga el primo, los amigos, nos vamos a pasar una media hora muy padre con ese juego. Por tanto, me gusta. Eso es. Y del otro modo, y del otro modo, cuando veo un juego que se ve, como dice Julián, también beige, que se ve duro, se ve seco, se ve no divertido, apretante. 50 cubos de diferentes colores cada uno. Ajá. O peor, ¿no? Como Arroy, con cubos del mismo color, ¿no? Es un juego que aprieta, ¿eh? Sí. Madre mía. Entonces, tú dices, guau, ese también, ese juego me gusta, pero a lo mejor no para ellos, o sea, sería absurdo que lo busquen. Nada más para Omar y a mí. Nada más, exactamente, casi en tándem, ¿no? Entonces, como que se vuelve la percepción, no sé si estoy usando el término correcto, no egoísta. Es decir, es una oportunidad para diferentes ocasiones. Quería comentarlo porque creo que lo dijiste muy bien, Manu. Los juegos pueden ser muy buenos para ciertas ocasiones y personas. Yo, 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 yo en mi ludoteca tenerlos, compararlos, recomendarlos y otros muy diferentes también. Entonces, yo creo que otra de las cosas que a veces se hace erróneamente es decir, ese juego es bueno porque yo estoy opinando de él. Pues sí, compadre, pero tú no juegas solo, ¿no? Exacto. Tienes que ver el entorno en el cual lo estás ejecutando. Entonces, eso es lo que quería de una vez por todas decir porque lo traía muy clavado en mí, en mi yo interior. Exacto, pero muchas veces dices, no, pero ¿a ti qué te gusta más? O sea, ¿a ti qué te gusta más? Y pongo dos extremos completamente distintos. El wedding machine de la cerda o el discover, que es un party que se acaba en Mercurio, que es un party muy sencillito. Son 75 carátulas de vinilo y tienes que poner una canción e intentar adivinar a qué carácter le corresponde cada canción en función de quién está escogiendo la canción. Vale, es muy sencillito, no tiene nada. ¿A ti qué te gusta más? Pues no te digo una cosa, pues me gustan los dos porque es que uno es un juegazo que cuando yo quiero con mi grupo de amigos de Euro duro me lo paso genial, pero es que yo me he partido el culo y me he echado una risa muy buena jugando al discover. Y hay amigos que no son jugones que yo no lo voy a sacar en la cerda. Le saco el discover y me lo paso con ellos la tarde estupendamente. O sea, el juego que está para jugar y divertirse, pues los dos cumple su función. Es que depende de la situación. Sí, completamente. Incluso creo que es una de las preguntas que luego uno no se hace cuando está emocionado, al inicio comprando juegos y todo. Simplemente agarras y compras lo que te gusta o lo que te gustó en el momento. Y siento que debes de preguntarte también en qué momento, con quién y para qué quiero este juego. Yo también ahorita ya empecé al inicio si era así como no, si este juego me gustó, lo voy a tener. Entonces ya como que me calme un poquito, ya tengo en mi cabeza qué es lo que quiero para mi colección. Y cuando un juego no entra en ese como cuadrado que tengo de lo que busco en la colección, es porque tengo un público específico o una situación específica para la cual sé que lo voy a disfrutar muchísimo. O sea, no hay malos juegos. Hay juegos que no son para ti y ya está. Completamente. Siempre he dicho que... A ver, se me fue la onda de cómo va mi dicho. No, bueno, soy la mejor persona así también, ¿eh? No te digo. Porque me lo más que has dicho es tuyo, ¿eh? Sí, ¿eh? De plano. ¿Qué dices? Bueno, la idea era esa, ¿no? No, la idea, lo que iba a decir es de que no hay un juego que va a ser feliz a todos, pero estoy segurísimo que hay un juego para cada quien. Eso es. Y para cada oportunidad. Entonces aquí siempre hemos esgrimido esa bandera que... Digo, no, no gusta el hecho de que se patean los juegos. A mí particularmente no me gusta. Sí puedes dar razones por las cuales puede ser un poquito difícil adaptarlo a un gusto de jugador o a una oportunidad de jugar o a un grupo de juegos. Pero eso no hace un mal juego. O sea, luego hasta dudan cuando me preguntan, oye, ¿cuántos has vendido de los que han comprado? Pues ninguno. Y, o sea, es que les gustan todos, sí. O sea, porque en algún momento, para algún, insisto, para alguna ocasión van a salir o están saliendo ya. Y eso hace rica una ludoteca, ¿no? Digo, es muy particular. Habrá quien sí le da una rotación a sus ludotecas. Van comprando, van vendiendo, van probando, etcétera. Aquí en mi caso, en nuestro caso, no. Tú, Manu, si le das vueltas a tu ludoteca, vas vendiendo. No, no, no. No soy de vender. Es más, habrá salido de aquí en casa. También tenemos la suerte de que tenemos espacio. A ver, si no tuviera espacio, evidentemente no me quedaría otra que... O pasarlos a la asociación del pueblo, o venderlos, o regalarse a un amigo, lo que sea. O sea, pero de momento tenemos la suerte de que todo... Bueno, ya hay poco. Pero hasta ahora teníamos espacio y no he tenido la necesidad de venderlo. Yo, que es un juego que está en la estantería y no se juegue, a mí la verdad es que no me importa mucho. Porque ya se jugará. Quiero decir, si el juego me ha gustado, ya se jugará. Y también peco mucho de ser coleccionista. Y lo tengo por colección también muchas veces. Pero no, no. Salió una vez un juego que... El único juego que ha salido aquí vendido de segunda mano, que fue por hacerle un favor a una suscriptora, porque no lo encontraba, y yo me quería pillar la edición nueva, fue el detective asesor, no sé si lo conocéis por ahí, el de investigación de Sherlock Holmes, y sacaron una edición nueva. Yo tenía la vieja y ella quería la vieja porque se había comprado la expansión, que solo valía con esa. Y yo, pues mira, yo ya me lo he jugado a un juego que una vez que resuelve los crímenes, pues ya lo ha resuelto. O sea, no lo va a volver a jugar, no sé qué, no te acuerdes, porque es narrativo. Y en esa ocasión, pues se lo... No sé si le cobría algo siquiera, creo que se lo di. Pero no, no somos de sacar juegos aquí. Porque también nos pica mucho lo de coleccionista. Así que no. No me gusta el Mercado Supremo. Bueno, Valoro no. Repeto a los que venden juegos de segunda mano, los compren de segunda mano, pero no es mi caso. No me gusta. ¿Por qué, Manu? No lo sé, nunca me ha gustado. O sea, nunca me ha gustado vender cosas. Cuando he vendido cosas de segunda mano, he tenido muy mala experiencia. Y nunca me ha gustado. Y prefiero comprar. Cuando prefiero comprar algo, ya te digo, no compro en inglés, a no ser que no me quede otra... Otra alternativa que no vaya a salir. Que al final, a las alturas que estamos ya, cualquier juego medianamente, bueno, que merezca la pena, más tarde o más temprano lo van a traducir aquí en español. Y prefiero esperarme. O sea, no me puede tanto el hype como... Yo conozco los juegos, cuando fuimos a Essen, conozco los juegos y demás, pero prefiero esperarme y comprarlo directamente en español para apoyar la industria española y que vaya creciendo, a comprármelo en inglés o comprármelo de segunda mano. Si puedo. Si no puedo, pues no. Pero es raro que hayamos comprado un juego de segunda mano. Y como soy coleccionista y me cuesta mucho desprenderme de las colecciones, pues tampoco vendo. Porque no... Claro. No sé. No es que no le vea la energía, que no tengo sitio. Llegará un momento y la gente está emperrada cuando digo esto. Pero bueno, y si pasa esto, venderá. Y si pasa esto... Y digo, no, lo emperraron. Si tengo vender, venderé más... Qué obsesión con vender. Qué obsesión con la gente que yo venda. Parece que le pica el alma porque venda. Ya venderé si tengo necesidad. Pero ahora mismo vivimos en una casa grande, vivimos en un pueblo, no vivimos en ciudad, lo que nos hace poder tener una casa en vez de un piso. Entonces, la verdad es que tenemos sitio. Y de momento no hemos tenido la necesidad. Es que me da mucha pereza vender el segundo marzo, la verdad. Sí, es mucha, mucha, mucha lata estar persiguiendo a las personas y luego que cuentan los componentes y demás, pero... Y aquí se regatea muchísimo. O sea, pones un precio... No, pero bájate... Es que me da muchísima pereza. Muchísima. Dame el Gloomhaven por 10 euros, por favor. Sí, sí, sí. Sí. Eso es. Yo sí le trato de dar una rotación a la ludoteca, pero más que nada es por espacio, ¿no? Si fuera la oportunidad de tener todo el espacio que yo quisiera, creo que no vendería tantos juegos, pero bueno, como no me alcanza para la expansión de casa... No, y bien, bien, ¿qué hace? Bien, ¿qué hace? Yo comprendo las situaciones. Yo... Completamente entendible. Pero para que te hagas una idea... Sí, el tema de... Para que te hagas una idea, tengo las 17 cajas de los ESI ahí jugadas y reventadas y tengo las cajas ahí sin tirar. ¿Por qué? Porque está muy bonita la tontería. O sea, eso lo voy a jugar más. No, es imposible que juegue eso. Está cortado, reventado y doblado. Están ahí, ¿por qué? Porque tengo un sitio y me gusta verla ahí. Cuando no, pues la tiraré. No queda otra. El tema del espacio siempre es factor. Y aquí, en nuestro caso, es mucho más. Aquí nuestras viviendas habitualmente son pequeñas. Digo, salvo... Sí hay oportunidad de tener muchos espacios, pero no... Todavía no está este mundillo tan en esas alturas, ¿no? De poder tener grandes espacios para disfrutar, sobre todo en las tiendas, ¿no? Son tiendas pequeñas. Son board games, cafés pequeños incluso. Entonces, eso... Eso es factor sí o sí. Y ya a nivel personal, pues otro tanto. Entonces, bueno... Y de esos juegos que... que tienes ahí, este, Manu, te causa alguna... algún mal sentimiento el no poderlos jugar. Es decir, yo a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Yo sé que tú eres un profesional independiente en tu vida laboral. Estás estrenando una nueva etapa en tu vida personal. Este... Y pues bueno, ya no es la misma oportunidad de jugar este hobby. porque también sé que tienes otro hobby o otros dos o tres hobbies. Sí. ¿Cuándo duermes? Duermo bastante, ¿eh? O sea, duermo mis siete horas todos los días. Que coste. Que ya es bastante para lo que hacemos aquí. ¿Cómo le haces? Es verdad. No, jugamos bastante menos de lo que la gente se piensa, ¿eh? Nosotros entre semana es raro que salga una partida. Es raro, ¿eh? A lo mejor entre semana al mes podemos jugar tres, cuatro partidas al mes entre semana. Lo que pasa es que si es verdad que los fines de semana los dedicamos porque surge a que siempre se vienen amigos o la pareja tenemos una pareja que nos iniciamos con ellos los juegos de mesa y han ido creciendo con nosotros entonces siempre se viene y echamos la tarde. Ellas tienen también una niña muy chiquita de la edad un añito más chiquita que Lucas entonces vamos a la par sabemos a lo que jugamos y sabemos que si hay que interrumpir por los niños interrumpimos y no nos importa y con ellos jugamos muchísimo los fines de semana o casi siempre aquí es muy de costumbre venga casa rural donde sea y a lo mejor una vez al mes vas a una casa rural y te pegas una panza de jugar que a lo mejor juegas 60 partidas en un fin de semana y ya he hecho mi mes porque ya lo tengo compensado todo lo que no he jugado pero entre semana jugamos menos de lo que la gente se piensa es más los escritores los hobbies los que nos siguen juegan muchísimo más que yo veo en el telegram sobre todo esta noche hemos jugado antes de cenar a esto esta noche hemos montado lo que juega la gente nosotros no jugamos tanto y ya te digo no es lo dicho creo que lo habrás escuchado porque lo has dicho los juegos de mesa no es mi primera afición o sea no lo pondría ni en el top 3 de aficiones me gustan mucho los juegos de mesa pero me gustan mucho otras cosas me gustan mucho viajar me gustan mucho los escape room el cine la serie me gustan muchas cosas pero que me importa lo que me estás preguntando que si me importa que los juegos estén en la santería sin jugar la verdad es que no no soy de los que no soy de los que piensan que los juegos tienen sentimientos y están ahí llorando porque los jueguen los juegos son objetos que que me gusta tenerlos me gusta jugarlos evidentemente pero que comprendo mucha gente y los respeto cuando dicen no es que tengo un juego en la santería llevo un año y pico sin jugarlo para eso es que lo juego a otra persona me parece completamente respetable y comprensible pero yo cuando veo un juego que llevo un año sin jugarlo digo ya lo jugaré ya saldrá la ocasión y ha salido ocasión de juegos que llevaba dos años sin jugar que ha llegado a casa o que mueve una jornada o una quedada digo pues me voy a llevar este que quiero enseñar a esa persona porque me preguntó por un juego de este tipo y mira saco como que va a la biblioteca antigua coge un libro viejo para recomendárselo a alguien y se lo lee y voy a sacar una partida esta pregunta no pasa es muy curioso porque esta pregunta de los juegos de tener los juegos sin usar no pasa cuando tienes una biblioteca de libros con muchos libros con cientos de libros la gente no se pregunta eso la gente no se pregunta pero te lees los libros todos los días a que no te los lees o sea a que ni se pregunta si te los han leído todos solo dicen ostras que biblioteca más guapa pero con los juegos si pasa porque no lo entiendo yo creo que son dos cosas culturales pero bueno yo lo tengo ahí como consulta como si algún día sale la partida sale y ya está lo tengo a mano y fuera y fíjate que a lo mejor el asombro porque ya lo vimos a lo mejor el asombro de la gente no es de que tantos tienes porque se ven muchísimos sino la pregunta es y lo sabes jugar todos eso es eso es eso es entonces yo te preguntaría yo creo que no o sea tú no puedes tener así la puntualidad de sacarlo a mesa después de cierto tiempo y decir esto se juega así tienes que hacer un recordatorio ¿no? me podría marcar aquí el pegote de decirte no yo puedo jugar a los 800 juegos que tengo en casa los juego al dedillo no es imposible es imposible el que diga lo contrario miente como un bellaco es imposible o sea la cabeza no da para retener 700 manuales ni por asombro te puedes acordar porque eso sí es verdad que yo sí me acuerdo de todas las mecánicas o de qué va levemente el juego este juego de colocación de trabajadores este juego tenía un desbuilding por aquí pero no me acuerdo cómo se puntuaba este juego creo que era tenía mucha interacción entre los jugadores este juego había que matar un moto este juego cooperativo tenía un daño pero no me acuerdo de las fases de la ronda pero hasta te juegas el manual y es como montar el bici cuando te juegas el manual y lo vas leyendo una relectura de un manual de un juego que sabes te lo lees muchísimo más rápido porque te acuerdas te baja te viene de las cosas pero claro que claro que que leer relectes el manual es imposible no tener tanta información te diría que un juego jugado en enero yo me cojo el maglen metro que salió en enero y hace un par de meses o tres meses que no lo juego y sé más o menos cómo se juega pero las reglas al detalle no me las sé o sea es imposible ya hemos grabado tutorial pero que no es imposible te diría más no soy capaz de jugar uno en Mars ahora mismo si lo plantas en la mesa no soy capaz ya no me acuerdo de la regla me acuerdo cómo se jugaba más o menos pero no me acuerdo hay un vídeo por ahí en internet que lo puedo ver pero el chico yo te iba a decir que te lo explico porque ese vídeo me lo soplé como cinco veces para poder hacerlo además si lo consultas Manu te usa un VPN para que sí te cuente el view sí ¿no? no había pensado qué cosa oye y un tema que aquí habitualmente sale es el de jugarlos bien o mal a qué me refiero hay juegos complejos sobre todo y hay manuales mal hechos también sí y hay y habemos muchos que no nos entra la primera entonces tenemos dudas existe la BGG o la BGG en donde puedes ir a consultar cosas pero tú eres muy celoso o sea yo lo he comentado con Josh y Josh es muy muy celoso de jugar los juegos bien porque para eso son pero a veces es imposible por esas mini reglas o esas excepciones que se presentan ¿no? tú sí ya teniéndolo en la mesa dices pues no sé eso cómo se resuelve pero vamos a seguirle dando sí me da igual no me importa porque al final yo creo cuanto más adultos somos en serio nos tomamos las cosas pero no tenemos que olvidar que son juegos que su función es divertirnos y pasar un buen rato que no te hayas contado tres monedas en vez de cuatro eso no influye en la diversión o sea ¿estamos todos de acuerdo? sí para adelante ya está ¿nos estamos pasando bien? perfecto que hemos hecho mal la regla pero bueno ¿te has divertido? sí ¿hemos pasado dos horas buenas? sí ya está lo que pasa es que nos ponemos muchas veces muy talibanes con eso pero a mí no me importa la verdad sí también hay medidas ¿no? o sea no es lo mismo chin al inicio de la ronda debíamos habernos repartido una carta de objetivos ya tengan cada uno ¿no? a decir ah terminamos el juego oigan jugamos un juego completamente diferente sí bueno si tienes la ocasión de decir pues vamos a reestrenar el juego y mira me acabo de comprar otro juego es el mismo pero tiene otra regla vamos a jugarlo ahora ya ha hecho dos partidas diferentes y igual las dos te las pasas bien o sea que tampoco te has planteado no imagínate que disfrutas más la que te inventas a partir de ahora a jugar con tus reglas o sea tan mal sí oye y también hacer reglas caseras para algo que no se desdobla bien no soy mucho de hacer reglas caseras es más cuando tengo alguna duda acabamos la partida como sea y luego intentamos resolver la duda no sé si no funciona bien bien el juego pues no sé pues jugamos otra cosa o lo que sea pero es que no no soy de aplicar reglas caseras algunas me imagino es que no de memoria no te puedo decir me imagino que con todos los años que llevamos algunas habríamos hecho para algo pero bueno mira sí en el Time Tag Great sí aplicamos una regla casera porque porque estábamos sufriendo demasiado con los combates porque nos mataban cada por tres entonces cambiamos porque lo que lo que estábamos buscando lo que te digo estábamos buscando disfrutar de de la historia de la narración y de la aventura que se crea y es lo que nos importaba a nosotros entonces decidimos entre los cuatro cuando estamos de acuerdo a alternar el combate del Time Tag Great básicamente es actúa un héroe actúa el enemigo actúa otro héroe actúa el enemigo y así sucedió mente y nosotros con nuestra cuenta de reglas un riesgo decidimos actuamos todos los héroes y luego un turno del enemigo y así más o menos lo pudimos sobrellevar nos costaba trabajo pero por lo menos nos moríamos cada por tres y nos jugamos y la campaña ha influido mucho para mí no porque porque la experiencia ha sido brutal porque lo que me queda a mí de juego es la historia que se ha creado así que por mí guay así que le hicieron un montón al jefe y aún así les pateaba sí entonces ni siquiera rompías el juego lo igualábamos un poco lo igualábamos un poco y mira muy mal no estaba pensada porque la nueva reedición del Time Tag Great la 2.0 que vas a sacar ahora esa regla así que muy locos no estábamos oye pero entonces tú por lo que has podido escuchar ahí en tus videos y demás te gusta muchísimo el aspecto narrativo en los juegos es lo que más me gusta sí o sea sí a mí me gustan muchísimo los es de los que más juego evidentemente porque también es lo que más llega a casa a lo que más acceso tenemos pero si yo te diría cuál es tu tipo de juego preferido yo tengo un narrativo es más mi top 1 ahora mismo es el Time Tag Great pero muchísimo tiempo ha sido el top 1 y ahora es el top 2 es el Time Story y son dos juegos narrativos el Frost Pan me encanta o sea a mí me cuentas una buena historia cuando que se acabe la partida y yo con el grupo de amigos siga hablando de lo que ha pasado y estemos por el Whatsapp durante la semana diciendo yo te acuerdas no sé qué bueno en la siguiente partida podemos ir a hablar con este tío a ver lo que nos cuenta o teníamos que haber hecho esto esto de esta manera porque así no hubiéramos conseguido esto a mí eso me pierde o sea yo estar viviendo una serie hay euros que tienen muy bien metida la temática pero lo deja de ser un euro de gestión pero estar viviendo una serie en mi piel o sea a mí me pierde tenemos un libro escrito que lo escribió Chris un cuaderno de estos a puño y letra con nuestra historia que vivimos en el Time to Grail y yo digo esto este libro a mí me lo saca una serie de guión de HBO va yo pago millonar por esto por verlo en serie es muy chulo es muy chulo más que no no te hagan lo que le hicieron a Game of Thrones al final bueno yo tengo mi final escrito así que que me lo mantenga por favor y que no salga un vasito de Starbucks por ahí en alguna la pregunta también va por el hecho de ¿te gustan entonces los Legacy? sí sí me gusta bastante no me importa no no soy de los que no es que los juegas una vez y ya está no me da igual me ha dado una buena experiencia sí es más los Legacy que hemos probado o que hemos jugado si al final cuando si consigo acabar la campaña que esa es otra que aquí en casa es difícil porque la cantidad de juegos que entran es difícil porque el tiempo ya sabéis que es limitado acabar una campaña porque o te centras en la campaña o te centras en los 40 y pico juegos restantes y cuando conseguimos acabar una campaña si hemos destrozado el juego o no se puede volver a rejugar el juego con los Legacy y además pero si es que ya no quiero volver a jugar ya me ha dejado una buena sensación le he echado más partidas a este juego que a cualquier euro que tengo en casa para que no tenga necesidad de rejugarlo y me ha dado una buena experiencia sí pues ya está perfecto no me importa me gusta es más me gusta más yo soy muy fan de los Legacy pero mi pregunta también va enfocada entonces vamos a suponer ya terminaste uno no se puede jugar guardas la caja ahí tu coleccionista interno te acabo de decir que tengo ya dijo Exit no sé si conocéis el Seafall llegó allí tengo los barcos pintados del Seafall no vale luego le mando una foto a Mario si queráis o mando una foto al Whatsapp tengo una foto pintada de los barcos del Seafall y el juego no voy a jugar la vida pero están pintados bueno puedes jugar Jamaica con ellos no sé ahora lo sacaré para abajo y así le doy vida si 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 porque yo una de las mejores experiencias lúdicas que he tenido ha sido jugar los Pandemic Legacy gracias al Pandemic fue uno de los juegos que nos hizo meternos en el mundillo cuando jugamos el Pandemic temporada 1 con los amigos estos que te comentaba antes digo esto es otro nivel aquí que está pasando en este mundillo porque yo no me estoy entrando de estas cosas y a partir de ahí empezamos a buscar cosas y llegó el tan estero de casa y dijimos pero que perdona pero esto que es y ya digo compra tontería que aquí falta juego y yo lo que hice porque tengo el problema del espacio luego yo lo que hice fue un collage entonces agarré el mapa y le fui pegando las cartas algunas cosas con eventos pues que nos marcaron por ejemplo spoilers para los que no han jugado la temporada 1 marqué donde lanzamos la bomba tónica pero bueno que me haga spoilers se considera la temporada la temporada 1 ya no es spoiler ya como decir que en albergue es el palo de luca eso no es spoiler es que eso nos falta oye sí 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 pero bueno tenemos marcado ahí qué ciudad bombardeamos fue muy épico porque hubiéramos perdido esa partida fue así ¿qué hacemos? no pues ya lanza la bomba sí lánzalo fue la decisión más desesperada que tuvimos en juego y obviamente lo resalto ahí en el collage yo he visto cuadro así con el tablero de la pandemia y está guay la verdad está guay una forma guapa de controlarlo nos acabas de destruir la experiencia no te destruye nada no te destruye nada aparte ya el pandemic legacy temporada 1 es de qué año ya también ya después de tanto tiempo ya las películas también ya pero hubiera sido que te hubiera dicho que el que no ya está voy a aprovechar para contarles la anécdota y a todos los que nos escuchan este a ustedes que les gusta el cine en algún momento digo yo siempre he sido he sido cinéfilo de toda la vida entonces Omar estaba estaba mucho más pequeño y yo estaba tratando de inculcarle el gusto por las películas ya ya sé la anécdota nos vamos a enseñar a ver la versión extendida del señor de los anillos no no ya después del camino avanzado este pues era tiempo de empezar con Stanley Kubrick odio entonces después de pasar ya por 2001 hacia el espacio y no recuerdo que otra fue llegó el tiempo de Full Metal Jacket y digo aquí si les voy a hacer spoiler entonces pónganle pausa para los que no la han visto pero la película básicamente se divide en dos una es la etapa educativa del soldado del recluta y la segunda parte es la vida en el frente de guerra durante la guerra de Vietnam y esa esas dos etapas se dividen por una escena culminante ustedes dos ya la vieron si tu mano si la chaqueta metálica si 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 lo vi si exacto entonces estábamos precisamente en la primera etapa con todo el desarrollo del soldado de Gomer Pyle y pues la mamá en ese momento entró y entonces al ver al soldado en pues en la escena donde está en el baño donde están los baños en las barracas lo que dice es ¿ese es el que se suicida? ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Y la madre de todos los esponjas Sí, sí, sí ¡Madre mía! O sea aparte estaba la tensión en todo en ese momento y ¡Madre mía! Sí en el momento de mayor tensión exactamente Sí y lo peor es que te la hueles o sea ya estás bien entrado en la película ya sabes que algo va a pasar en que si no es a él mismo es a muchas personas entonces Bueno yo ahorita con Pactemic también se me hace evidente que iba a haber holocausto ¿no? Pero cuando dice que hay una escena cumbre de una famosa bomba pues ya me lo destruyó Yo me he comido un spoiler muy gordo con la amenaza fantasma porque maldita o sea la idea de poner teles en la cola de las palomitas no sé si allí están igual o sea en el cine aquí cuando compras la entrada y vas a comprar las palomitas y demás hay teles retransmitiendo lo que está pasando dentro de la sala en blanco y negro sin sonido en blanco y negro sin sonido ya eso lo quitaron ¿vale? Pero yo estaba allí esperando y miro la tele y veo la muerte de Kuai Gonji No sé ni quién es ese pero ya voy a entrar a películas sabiendo que un tío con barba y con coleta va a morir y me la comí enterita pero bueno los spoilers en la época antes no había spoilers hombre antes no estábamos acostumbrados a estas cosas antes veías el cartel de liberar a Willy y en el mismo cartel estaba la señal de cómo se libera a Willy o sea que tampoco y la película se llamaba liberar a Willy el título y el cartel ya decía ya no tenía sentido que ver la película o sea hay una hurca que se llama Willy y la vas a liberar hasta donde estaba todo en el cartel pero en fin tienes toda la razón que cosas y si vivimos en la época de spoilers o sea yo cuando salió Endgame te juro que me tuve que desconectar de internet y de todas formas me enteré que el Capitán América agarraba el escudo y el martillo y dije maldita pero era en otra época hace poco vi un reel de Instagram de humor que decía los spoilers de antes y decía el resumen de Dragon Ball bola de dragón y decía la muerte de Chris no sé quién conseguir a Goku vencer a Freezer lo veremos en el siguiente capítulo la derrota de Freezer y era literalmente así y no nos extrañábamos ni nos asustábamos ni nada pero bueno tienes absolutamente toda la razón cómo he cambiado esto pero bueno a ver regresemos al tema por el cual hablábamos de juegos Josh te preguntaba acerca de los juegos narrativos y yo lo que iba a comentar es que es exactamente como los libros lo que decías o sea pues ya lo leíste sí y si lo quieres releer al cabo de algunos años pues también entonces yo estoy seguro que ese tipo de juegos narrativos encuentras la manera de vivirlos y revivirlos y tenerlos ahí para la siguiente generación yo estoy seguro que Lucas incluso va a llegar el momento yo espero que sí yo espero que sí además el Time Story que ha sido mi juego favorito durante muchísimo tiempo y espero que vuelva a serlo cuando retome la saga azul yo tengo la saga blanca ahí entera con todas las expansiones es un juego que yo no voy a volver a jugar además lo tengo clarísimo ya pueden pasar muchos años yo no voy a volver a jugar porque soy de las personas que piensan o creen o yo lo veo así de que yo tenía una experiencia con ese juego yo he vivido mi aventura con ese juego y mi aventura es esa si la vuelvo a vivir la voy a trastocar y prefiero quedarme con la aventura original y las experiencias originales que me ha dado ese juego porque ya no me la vuelvo a repetir ya va a ser otra cosa pero lo tengo ahí lo tengo ahí porque me gustaría que algún día Lucas lo jugara y viviera lo que vivía yo igual que con el Tente Grey el Tente Grey es un mundo abierto muy muy grande o sea muy muy grande que yo he hablado con personas que han jugado la campaña del juego base y su historia no tiene nada que ver con la mía o sea absolutamente nada que ver no sé si lo habéis probado pero no tiene nada que ver que yo sin hacer spoiler me dice otra cuando te encontraste con Morgana digo perdona ¿quién? ¿quién es? sí exactamente ¿quién es? ¿se podía? ¿cómo que te encontraste con Morgana? ¿cómo no te vas a encontrar con Morgana si era el eje principal de mi historia? digo perdona pero yo no he visto Morgana en toda la campaña es lo que puede cambiar una historia de otra porque diste vuelta a la izquierda en vez de la derecha sí con cualquier decisión que tomas o qué bando tomaste en la guerra digo ¿qué guerra? o sea yo pasé por un sitio donde había habido una guerra pero yo no la viví yo vi yo vi las consecuencias de un montón de muertos allí pero yo no viví en una guerra o sea a mí no me obligaron a elegir bando porque en ese momento yo estaba en otro lado del continente entonces es un juego muy narrativo muy chulo que podría volver a jugar y vivir otra historia completamente distinta pero que no lo voy a hacer o no no pretendo hacerlo no me gustaría hacerlo porque mi historia es mi historia ya digo la escribimos con libros y le tengo mucho cariño si la volviera a a hacer es como el que vamos a reeditar Harry Potter ya no lo veas igual porque no son tus personajes no es lo que viviste es que esto no era así no sé si me entendéis por eso sí pero lo tengo ahí lo tengo ahí porque me gustaría que Luca lo jugara o si alguien quiere jugarlo ahí lo tiene porque me encantó el juego entonces le tengo un cariño especial y por eso lo tienes con los narrativos me encantan por eso ¿y tienes el Tainted Grail con todas las expansiones o solo el base? no lo tenemos entero me compré hasta el tapete yo no entrené aquí Starter pero cuando lo probé en la caja base digo perdón y hablé con Maldito me tenéis a traerlo todo y me traje todo me falta la última hemos jugado la campaña base y la posterior o sea la del el último caballero que me ha gustado más que la base y nos queda la precuela porque supuestamente según los autores se juega así el base la secuela y por último la precuela nos queda la precuela lo que pasa que con la pareja la pareja que jugábamos a tener una niña y es muy chiquita todavía y lo tenemos que retomar pero estoy deseando de jugar cerrar la trilogía porque es que no puedo hacer spoiler pero si haces una cosa en el juego necesitas jugar la trilogía ya te lo dejo ok ok te lo dejo porque lo puedo fatigar mucho la experiencia ya oye también y evitando la mayor cantidad de spoilers o más bien no por favor hagas ninguno vale te iba a preguntar de lo que he visto en los últimos meses en tu canal Frostpunk bueno no te tendría que hacer spoiler porque es verdad que ese es un juego narrativo pero que cada partida es diferente el juego me ha gustado muchísimo si os gustan mínimamente los narrativos y sois de Eurogame tenéis que probar el Frostpunk porque no sé si habéis probado el This World of Mine sí y os gusta porque hay ahí hay cosas muy muy enfrentadas era mientras más golpee emocionalmente un juego a Mario Mario más feliz Mario te gustó ¿te gustó el This World of Mine? sí ¿te gustó? muchísimo muchísimo pues te va a gustar tres veces más el Frostpunk ya te lo digo yo ok ya está porque son decisiones muy complicadas o sea te ponen tisituras muy complicadas como las del The World of Mine pero tiene una gestión de recursos una parte Euro de gestión de recursos para sobrevivir con tu sociedad que no tiene el otro juego y eso mola mucho te sientes agobiado todo el rato pero agobiado con sentido porque al final no hay spoiler pero tú estás viviendo en una sociedad hay distintos escenarios y la sociedad se ha ido al carajo porque se ha helado el mundo entonces tú tienes que encontrar un generador y tienes que sobrevivir al lado del generador que tienes que calentarlo y además construir las cosas ¿vale? y tienes distintas sociedades que te marcan cómo empieza tu historia y distintos escenarios que te marcan porque el juego una cosa que que me encantó es que te dice las siete o ocho formas de perder que tienes pero no te dice cómo ganas lo tienes que lo tienes que descubrir durante la partida no te dice vas a ganar así no te dice si pasa esto pierde si pasa esto pierde así pierde así pierde así pierde y bueno cómo gano ese bueno por sobreviviendo o sea no perdiendo cómo gano no perdiendo ya te diré cuando ganas ¿vale? y te lo marca la historia no un juego narrativo como el Time to Grey que tú estés leyendo textos constantemente pero un juego que sí te plantea situaciones y esas situaciones que te plantea en función de las decisiones que tomes te van a repercutir a lo largo de la partida porque salen cartas como de evento y te dicen vale tienes tres opciones ¿qué decides? te pongo un ejemplo muy random ¿vale? y es muy random no te lo tomes como un spray porque es muy random ¿vale? ha entrado un ladrón al almacén de la comunidad y se ha llevado los alimentos ¿qué haces? vale pues tienes tres opciones por ejemplo ¿mandas a los guardias a intentar encontrarlo? ¿los dejas pasar? ¿o corres la voz para que el pueblo intente encontrarlo? pues depende de lo que tú hagas o de la decisión que tú tomes vas a acarrearla durante la partida porque igual si mandas a los guardias lo encuentran pero tienes trabajadores menos porque hay gente buscando al ladrón ¿vale? y ahora que cuando lo encuentras ¿qué haces? lo ejecutas lo perdonas porque si lo ejecutas hay gente que se pone más contenta y te sube la moral hay gente que se disgusta y te baja la moral y puedes perder por eso es muy enrevesado en ese aspecto pero mola mucho porque tiene la parte esa de decisión del The World of Mind pero luego un gestión de recursos de que tengo que encontrar más vida tengo que escapar quitar la nieve para construir este edificio porque necesito construir la baliza porque la baliza me permite salir de exploración es brutal me ha gustado muchísimo funciona no lo jugaría eso sí es verdad no lo jugaría más de dos porque al final el juego es un solitario y jugarlo a dos, tres, cuatro es tomar las decisiones entre dos, tres, cuatro pero al final estáis manejando los mismos componentes que se ve que es un solitario no tenéis no tenéis tableros individuales o sea al que le toque le pasas el tablero con los miples y se vale ¿a dónde vamos a mover miple? aquí le toca tú muévelo tú muévelo yo o sea que al final es un solitario y por eso jugarlo a dos ¿vale? porque compartir la decisión entre los dos y lo que hacemos y lo discutir y demás a tres, cuatro yo creo que se puede caer gente en la partida que hay gente que se desconecte porque diga bueno si yo no estoy haciendo nada por ejemplo ¿vale? claro pero mola mola mucho pues mira al contrario de lo que decías que los juegos no te ven este sí me está viendo desde el Galax y me está diciendo juega ¿lo tienes y todo allí sin probar? sí olvídate de Newton y olvídate de mierda te va a gustar ya me contar buenísimo ay 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 excelente oye Mario en ese no te fuiste a All In ¿verdad? no 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 de hecho esperaba yo realmente a conocer bien cómo estaba el juego aproveché por ahí unas copias que llegaron aquí en español porque lo quiero tener en español y este y ya nada más juego base pero sí quiero la expansión esta que trae cartas sí te trae más cartas de eventos y te trae unos tokens que vienen en el juego de trocar te lo trae de madera claro esa creo que es la única sí es la única te mete yo te digo como empiezas con cartas de sociedad que te va a marcar como la historia inicial de tu sociedad y eso te marca con cuántos mippers de cada tipo empiezas con cuánta comida empiezas y además pues te metes dos o tres cartas de sociedad más y dos o tres cartas de eventos está guay ok sí no no es completamente necesario pero completísimo pero da variedad un poquito no pues bueno que te digo tú si tienes alguno así que ya te mueres de ganas por jugar Josh pues es la misma triste historia de hace años Mario que tengo que tengo ahí mi un cuarta edición viéndome mientras me juzga en silencio así de ya por favor estoy en micado ya te aprendiste el juego tres veces me has olvidado también tres veces como jugar ese juego tiene excusa porque sacar ese juego a mesa no es nada de fácil eso es son palabras mayores tu menú yo no lo he jugado no pero tienes alguno que digas ya me muero sinceramente lo que me muero es por terminar el time tag ya por eso me muero porque voy a la tercera campaña y poder empezar el Ederfield que tengo ese si me metí en el que y no he empezado nada del Ederfield que es otro narrativo hasta que no me acabará el time tag porque me gustó tanto el time tag que dije no 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 me meto aquí hasta que no acabemos el time tag entero no me meto y a ver si acabamos el de si podemos probar el otro que intuyo que no me va a gustar tanto como el time tag porque el time tag nos ha enamorado o sea si me gusta más que el time tag ya me quito el sombrero y le doy un besito a la autora en la frente pero pero le tengo curiosidad la verdad que sí ni lo he abierto e hicieron un bossing pero ni cómo se juega no quiero grabar el manual hasta que no hasta que no tenga tiempo para jugarlo claro oye y tú Omar pues es que ya se fue es lo que te iba a decir que ya se fue por el Frostpunk ya lo está seteando ¿sabes qué es lo que pasa? que primero lo tenemos que abrir uno y dos voy a tener que enfundar unas 600 cartas antes de poder probarlo no, no son tantas aguantémonos ahí ¿cómo cuántas son? son cerca de 309 ¿ah sí? ok no sé no, no sé hay cartas hay cartas y además de distinto tamaño para los que enfundáis tenéis un problema ahí eso digo yo y hay fundas y es que ya ya tomamos la mala costumbre de enfundar casi casi cuando cuando se hace el destroquel y la sacada entonces tenemos aquí ya el stock incluso tenemos el famoso Excel con el conteo de las fundas y el inventario necesario para que se va abriendo madre mía no bueno no ya o sea yo yo en fundo y todo pero no llego a eso Mario y ya para que me estés superando en en como en mi car me preocupas pues sí ya les dije que nada más están creando un monstruo en mí en muchos no es culpa Josh exacto pues sí pero pero es así como que yo yo aventé el ingrediente X y acá ya se hizo chica super en mi car ahora o sea no pero si son 310 cartas ok pues lo haremos y sí parte de la idea digo para los que no 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 saben la diferencia de ahora y son 8 horas Manu ahorita está media noche nosotros estamos alrededor de las 4 de la tarde entonces a nosotros todavía nos queda un poquito del domingo Manu para para jugar al ratito y tú ya no pero ya sales de vacaciones ¿no? ¿dónde vas a ir de vacaciones? pues a ver esta semana estamos de feria en el pueblo que es la donde aprovechamos y vemos a los amigos de toda la vida en este caso los jugones pero que llevamos todo el año sin ver y estamos deseando hoy hemos estado de piscineo y demás y ya no hemos vuelto a encontrar gente que llevamos años sin ver y la verdad es que es muy guay y pero después de la feria nos vamos a Escocia el sábado que viene salimos y estamos una semanita en Escocia que nos encantan las tierras donde no haga calor por favor porque estamos pasando mucho calor quiero que me llueva encima y pasar frío así que me vuelva bien bien si no eres del team yo también soy de climas fríos si si yo me muero o sea me encanta ese tipo de viajes Escocia estuvimos en Irlanda estuvimos en Islandia y me encanta ese tipo de paisajes yo siempre lo he dicho me he equivocado donde nacer tenía que haber nacido mínimo en Irlanda para arriba pero bueno no te hubieras muerto entonces hace unos meses aquí en México que tuvimos una una ola de calor una ola de calor tremenda no 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 había lugares en que estaban a cuarenta y tantos con sensación de cincuenta y tantos aquí he pegado fuerte también aquí en pueblo hemos llegado a cuarenta y seis grados aquí he pegado fuerte yo con treinta y cinco ya es mortal es mortal si no es mortal si habrá como una serie de ocho episodios como a lo largo de dos meses en donde en la introducción siempre era preguntarle a Josh que tal el calor si y más con la lluvia que nomás no se dejaba terrible oye mano yo quería aprovechar digo es grato poder compartir con gente de tus tamaños en todos sentidos soy mediano creo creo yo que que la principal es y vuelvo a lo mismo alguien que dedica muchísimo tiempo en ser feliz o sea eso es creo que lo más meritorio que puede tener un ser humano dedicarse a ser feliz y a ser feliz a los que están alrededor yo estoy en tus grupos estoy en tu grupo de telegram y dedicas muchísimo tiempo en interactuar con los amigos siempre tienes una respuesta siempre tienes un un buen comentario siempre sonríes y ríes con el famoso jajaja textual en los textos y aparte tienes un canal de youtube y haces de todo en cuanto a tutoriales reseñas y demás aquí conocemos a muchos compañeros generadores de contenido y siempre también dan la vida y dan mucho esfuerzo por hacer bien y transmitir y hacer que este que este joven crezca pero yo lo que te quiero preguntar concretamente es que que se tiene que hacer que hay que tener que hay que desarrollar para ser un ser humano y ser un trabajador y un formador de nuevas generaciones de de este buen gusto y de otros tantos si tú fueras ahorita el tío este Manu que tiene a su grupo de sobrinos sentados frente a él que quisieras decirnos además de darnos un zape por güey que quisieras es complicado el consejo no me considero sabio como para eso pero bueno el consejo que 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 se le puede dar a alguien que está empezando youtube y que quiere youtube o cualquier medio de divulgación del juego de mesa y quiere seguir el camino que lo primero y primordial que sea que sea el mismo eso eso para empezar o sea que no fuerce nada que no haga nada que no es con lo que no esté cómodo y que nosotros tenemos el camino marcado muy claramente en nuestra cabeza y es crear comunidad no es el camino que sigue todo el mundo y es respetable pero nosotros nos metimos en esto por la comunidad y por intentar crear comunidad era nuestro objetivo era queríamos que nuestra una de nuestras marcas de identidad del canal fuera la comunidad por eso el saludo a los habitantes de la comarca y se llama el agujero hobby porque los hobbies son súper cordiales súper como se dice esto lo diré ay por favor hospitalario y y queríamos eso y creo que lo hemos conseguido involucrando muchísimo creando el telegram intentando que todo el mundo esté a gusto intentando cada vez que sale un canal nuevo intentando darlo a conocer siempre bueno Mario sabe que nos había avisado yo no he puesto ningún problema intentando ayudar a todos los que estáis empezando y eso nos lo inculcó Piru de la Mamorra Pacheco porque era su misma filosofía la Mamorra nunca nunca le ha negado nada ningún canal por muy pequeño que sea siempre han estado ahí para apoyar y cuando Piru solo me dijo una cosa Piru cuando empezamos nos apoyó muchísimo y solo me dijo yo solo te voy a pedir una cosa haz lo que vieres o sea si a ti te han ayudado cuando tú puedas ayudar ayuda y en esa estamos creamos la el hobby aniversario creamos la casa que todos los años sacamos a sorteo para que los que sean más rápidos puedan pasar un fin de semana con nosotros y nosotros enseñándoles los juegos que nos llamamos locos nos llamamos locos por eso por decir se vaya a tener una casa con 16 con 20 personas que no conocéis que todos conocen a vosotros pero vosotros no conocéis a nadie o sea que puede ir cualquier loco digo mira si estamos aquí y nos están siguiendo y hasta ahora hasta día de hoy no he conocido a nadie que sea mala persona que juega a los juegos de mesa o sea pues te puede caer mejor o peor pero que vaya con maldad digo no digo es más si va con maldad y es hate del canal ya te digo yo que ni se va a apuntar ni lo va a intentar y todas las casas y todas las casas han salido genial es una iniciativa que hicimos que nos ha abierto muchísimo más a la comarca como decimos nosotros y que la comarca nos ha agradecido un montón por eso el consejo que doy si quieren seguir nuestros pasos o entrar en nuestro mundillo o seguir el mismo rollo primero que se relacionen con cuanta más gente mejor que no le cierren las puertas a nadie que intenten colaborar con el resto de los canales pero sobre todo que busquen su identidad y que sean ellos mismos y que se lo pasen bien porque se nota muchísimo y yo lo noto mucho porque no sigo a todo el mundo que sale nuevo pero cuando hay alguien nuevo que sale en el canal mínimo mínimo el primer vídeo o el segundo vídeo me lo veo para conocerlo para intentar apoyar lo que sea y se nota muchísimo cuando la gente lo hace con ganas o no con ganas sino con ilusión de que se lo están pasando bien a cuando lo hacen por hacerlo o por conseguir un juego o por otra cosa y eso se nota muchísimo o sea y al final creces o no creces pero que sea yo mismo la verdad es que no sé qué decir tío cualquier cosa Manu pues la idea es que estamos sentados en la sala de aquí de tu casa y pues no es de todos los días como te digo para nosotros eres pues un deseo de inicio que teníamos de poder conocer e interactuar con con gente que se le da también esto y que se esfuerza tanto en transmitir este conocimiento o sea se lo pasa uno a toda madre decimos aquí en México entonces qué bueno que nos que nos compartes aquí todas estas ideas qué es lo que más disfrutas aquí yo veo que el buen Josh lo que más disfruta es precisamente pasársela bien en sus videos y he tenido la fortuna de jugar con el presencial y es un apasionado de esto este gracias por decirme apasionado no adicto de otros sinónimos tiene una tiene una etiqueta y una cortesía muy peculiar Josh yo no sé si por los años que ya y las canas que se asoman en mi cabeza pero también es un irrespetuoso cabrón que he aprendido a disfrutar mucho en cuanto a su amistad entonces es invaluable es decir yo siempre antepongo el valor de la gente ahorita me sorprende y no el hecho de que digas de que no hay un un ávido jugador y alguien que le guste este este rollo los juegos que sea mal intencionado yo lo he dicho aquí en episodios anteriores y qué bueno que tú lo reafirmas pues hay un tatuaje de buena vibra y de buena cosa cuando cuando tienes el tiempo de esforzar tu mente y de esforzar tu tu capacidad en convivir con los demás por eso es que te lo pregunto digo esa es la explicación de de por qué te pregunto a ti ya con todo este camino recorrido pero te he preguntado también qué disfrutas más al estar sentado en una mesa conocer a la gente más que el juego es conocer a gente nueva o compartir la experiencia con la gente con la que estoy jugando al final mucha gente me pregunta ¿juega y en solitario juega en solitario? no me gusta jugar en solitario entiendo que hay gente que no puede jugar de otra manera pero no me gusta jugar en solitario porque para mí los juegos de mesa es un acto social o sea yo cuando juego a algún juego de mesa me gusta centrarme en la gente con personas y conocerla porque se conoce mucho a la persona jugando con ella y a mí lo que me encanta es sentarme sobre todo con amigos porque pasa el rato pero cuando no es con amigos me encanta sentarme con desconocidos y hacer nuevas amistades que el canal nos ha dado eso o sea yo una de las cosas que más agradezco del canal es eso las puertas que nos ha abierto conocer tanto a otros compañeros lúdicos como a suscriptores como a jugones per se pero conocer a gente lo que más me gusta sí yo creo que de las cosas que muchas personas coinciden es que este hobby pues te ha hecho conocer muchísimas personas que ya están en tu vida que van a quedar en tu vida y que de otra forma a lo mejor no las hubieras conocido y también una cosa que a mí me gusta mucho es cómo abre las puertas a la convivencia de diferentes edades diferentes culturas incluso pero que todos tienen un solo un solo objetivo que es pasársela bien con el juego que tienes enfrente entonces la verdad es que a mí los juegos de mesa sí me han dado muchas amistades me han permitido conocer muchísima gente y eso es lo que se va a quedar en mi corazoncito por toda la vida y es bueno eso que dices ya porque al final es verdad que conoces a mucha gente de distintas edades y gente muy muy dispersa y muy muy diferente porque la sociedad en la que vivimos actualmente que está todo politizado y todo dividido en bandos y demás yo creo que es un huequecito que te sientas con alguien que te da igual de dónde venga de qué idea política tenga estás allí para jugar y ese ratito sois dos jugadores y estáis disfrutando los dos juntos y a mí eso me encanta siempre tratamos o creo que es una condición humana al tratar de buscar momentos gratos y sensaciones gratas en muchos sentidos y en muchos ámbitos pero actualmente yo y no sé si sea por los años vividos o porque realmente sea así yo me encuentro que a veces estamos generando problemas donde no los hay digo pongo un ejemplo muy 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 sonado sin que suene a acreditar o a desacreditar el tema pero se hablaba mucho por ejemplo de los problemas que había de inclusión y esto se empezó a manejar desde hace algunos años y no sé en qué momento ahora lo que hay son problemas es decir ya ahora el tema de la inclusión es un problema no sé si me entiendan o sea primero había problemas por el tema de la inclusión ahora el tema de la inclusión es un problema y eso no tendría que ser porque es el tipo de cosas que si bien es cierto tienen que estar en foros y tienen que estar en discursiones y tienen que estar en un cambio y en la generación de un nuevo de unas nuevas estructuras mentales y sociales eso lo entiendo las generaciones son cambiantes pero de repente tendemos a hacer los problemas tendemos a crear polémicas ahorita Manu tú dijiste politizar y es una contaminación enorme de cosas creo que es algo que estando en una mesa de juego puedes obviar que es una capa que estamos formando nosotros mismos y que eso si nos damos a la tarea de combatirlo o de evitarlo por lo menos se pueden lograr grandes cosas yo a nivel personal les puedo decir complementando lo que ahorita comentaban es que pues no solamente conoces nuevas personas también aprendes a conocerte tú mismo eso es verdad yo no sabía qué tanto podía haber desarrollado una tolerancia a la frustración qué tan competitivo pudiera ser o no qué tan buen host o buen compañero de partida pudiera ser y he tratado de darme lectura para poder reaccionar y poder cambiar algunas malas cosas o un lado oscuro que creo que todos tenemos y que yo particularmente creo que tengo mucho y en muchos ámbitos entonces hasta para eso ayudan los juegos ¿no? Sí completamente en especial porque es una actividad social y te estás poniendo en un ambiente en el que afortunadamente estás en un acuerdo en el que van a seguir unas reglas pero también se habla mucho y lo hemos hablado aquí en el canal de las mismas etiquetas que debes de tener para jugar juegos de mesa ¿tú qué opinas Manu? La inclusión es complicada porque al final yo mi prima es que los juegos son juegos y deberían ser juegos siempre pero yo siempre he pensado que forzar las cosas nunca va a ningún lado o sea lo que va a hacer es crear crispación y malestar así que la sociedad irá donde tenga que ir por su propio peso pero forzar las cosas al final ya te digo crea crispación y no no me gusta mezclarlo con el mundo lúdico porque para mí es la puerta de escape de está todo ya te digo como repito como antes está todo tan politizado y tan y estamos tan en bandos tan dismarcados y y todo son polémicas y todo son conflictos que la puerta de escape también me la metes ahí no o sea los juegos son juegos y algo aparte y ya está y lo que has dicho de conocerse a sí mismo yo estoy completamente de acuerdo contigo o sea hay juegos y con el canal sobre todo de sentarme a leerme un manual intentar explicarlo intentar grabar yo solo aquí y demás te conoces a ti mismo y te va te vas como mejorando a ti mismo voy a mejorar en esto tengo vale creo que tengo un poco de efecto líder intento marcar no marcar no no condicionar a los jugadores vamos a quitar esto vamos a quitar lo otro vamos a hacer que la gente disfrute está muy guay o sea es que yo no le veo partes malas a los juegos de mesa así que a mí me encanta no por supuesto por supuesto no debería contaminarse algo que me llama mucho la atención es que viene a ser el reemplazo en muchas cosas ¿no? y a veces inconscientemente o sea yo me he dado cuenta que hay una transición entre lo que tú hablabas de pues ver películas leer libros ver deportes etcétera ahora ya tengo un tiempito para jugar juegos de mesa entonces siempre se puede abrir ese espacio y ese hueco en los tiempos y en las oportunidades para disfrutarlos ni siquiera hay que hacer un esfuerzo adicional ¿no? o sea se puede haber una evolución empezar con juegos sencillos y le vas metiendo a complejidades pero pero sí estar con una persona frente a frente es algo bien chingón y que tiene que atesorarse y disfrutarse ¿no? sí la verdad los juegos son cultura yo lo veo así y nos hace crecer como persona o sea que que es así o por lo menos yo lo veo así sí y son cosas que luego a lo mejor se pierden un poquito en especial cuando estás hablando con personas que son muy apasionadas de todo este hobby nos ha tocado que de repente se pierde un poquito el foco y y cuando alguien hace no sé si te ha pasado supongo que sí haces una reseña y dices el juego no me gustó no necesariamente que está malo pero que no me gustó la persona que está viendo el video solamente escuchó el no me gustó eso es muy típico eso es muy típico por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando cuando a mí no me gusta criticar los juegos y me puedes criticar a mí por no criticar los juegos y eso te lo admito porque no critico los juegos digo lo que me gusta y lo que no me gusta pero no critico los juegos porque volvemos a lo que a lo que decimos al principio de la entrevista o del podcast que que a mí no me gusta el juego no quiere decir que el juego sea malo ojo a mí yo te puedo decir por lo que no me gusta a mí y por lo que no me cuadra a mí pero igual es juego perfecto para ti o sea que hay que tener muchísimo cuidado con eso pero y la gente pero pasa con los juegos con el cine con todo se agarra un clavo ardiendo de una crítica como escuche algo negativo ya da igual que diga mil virtudes de los juegos no es que es que Adon no funciona y no es que a lo mejor no es que Adon no funcione es que Adon no es su mejor número pero igual el juego te puede dar partidas maravillosas pero es que ha dicho que Adon no es su mejor número pero es que es el mejor narrativo de que hay hasta la fecha ya pero es que Adon no es su mejor número ostras aquí tienes que tener un cuidado sí, sí sentí el dolor sentí el dolor sí, sí pues yo voy a tener muchísimo cuidado con esas cosas a mí me ha pasado me ha pasado mucho eso sí y también es responsabilidad de la persona que está consumiendo el contenido porque aquí lo hemos dicho mucho una parte importante de consumir el contenido es que lo tomes como tal como una herramienta algo que te ayude a tomar tu decisión pero no no lo que diga la persona en el micrófono frente a la cámara se va a convertir en una realidad claro eso siempre lo hemos dicho nosotros también o sea yo no sé en qué vídeo estuvimos hablando de este tema pero un pregunta y respuesta o algo así creo que que lo dijimos que yo digo que que nadie me eche cuenta o sea que nadie tome o sea yo no soy experto de nada o sea pero de nada y se me da muy bien hacer el salmorejo pero ni eso soy experto ni hacer preparar el salmorejo no soy experto de nada o sea yo soy lo que me gusta a mí y repito lo que me guste a mí no quiere decir que te guste a ti pero ni yo ni el que ni el más entendido de los juegos de mesa tiene la razón absoluta ni mucho menos la gente tiene como responsabilidad y es responsabilidad suya o sea que tú te compres un juego de mesa porque yo te lo he recomendado muy o porque a mí me ha encantado te lo compres y a ti no te convenzca no te convenzca o no te guste perdona pero yo no tengo culpa de nada o sea es responsabilidad tuya yo siempre he dicho que nunca te debes basar en comprar un juego con una opinión jamás que lo ideal es que veas una partida un cómo se juega un tutorial y tú juzgues porque lo que pasa es que la gente es muy cómoda en los aspectos la gente quiere que le digas cómprate este juego que con este juego no vas a fallar no eso no es así mírate una partida y tú yo creo que como adultos que somos debes tener suficientemente criterio para decir vale estoy viendo cómo se juega que la experiencia del juego puede cambiar un poco en mesa pero tú estás viendo cómo funciona el juego y estás viendo qué mecánica tiene y estás viendo la sinergia que hay entre los jugadores tú ya debes ser bastante crítico bastante adulto como vas a decir eso a mí me cuadra o eso a mí ni de coña lo que pasa que la gente quiere no este juego me lo compro o no o entre este y este cuál me compro ostras no lo sé o sea no sé cuáles son tus gustos mírate una parte de uno mírate una parte de otro y de cuáles cuadras más lo que pasa es que la gente lo quiere mascado y nosotros no somos responsables de eso tú puedes guiarte por las opiniones de o sea yo entiendo yo por ejemplo yo cuando empecé cuando empecé en esto ya que no tengo tiempo para verlo pero yo cuando empecé en esto yo me fiaba mucho de Masivi de mi juego del mercado de Zanacatus ¿por qué? porque los juegos que le gustaban a él normalmente a mí me encantaban o sea si yo comparto mucho gusto con un reseñador pues sé que si a él le va a gustar no es no es la ciencia cierta pero es muy probable que a mí también me guste entonces la gente sabe mis gustos y sabe qué juegos me gustan pues si tú comparten mis gustos vale pues te puedes fiar un poco de mí pero que pero no es que te fie de mí que yo tenga a ver la absoluta que igual a mí me encanta un juego que a ti no te gusta yo digo la opinión es personal la gente debería ver partidas o cómo se juega y juzgar por la misma porque seamos sinceros tú viendo una partida sabes si el juego te va a gustar o te va a gustar mucho tiene que cambiar en mesa para eso estoy completamente de acuerdo y mucho de lo que has dicho lo hemos comentado aquí en ocasiones anteriores para nosotros es muy importante el transmitir esa idea de autonomía en cuanto a la convicción que puedas tener si es cierto que requiere un esfuerzo de investigarlo de ver si te gusta te ves videos te ves un manual etcétera pero pues siempre hay como dices tú pues muchas personas que prefieren que alguien tome la decisión por ellas y digo eso es lo que hay y eso es lo que pasa pero pues siempre la invitación es a que sea distinto y pues obviamente nunca vamos a tener aquí en este en este podcast particularmente la razón y la verdad absoluta de todas las cosas tratamos siempre de transmitir ideas activar la conversación y que quede en este en aprendizaje y en el aportar lo que nosotros de esta de esta poquita manera con la ayuda de gente como tú humano amablemente viene y platica con nosotros pues enriquecer este mundo y hacer que que crezca como te has sentido hasta ahora Manu este muy bien se lo ha pasado volando o sea genial se pasa muy rápido y este quisiéramos estar muchísimo tiempo quisiéramos que esto no acabara nunca pero pues vamos a a ir cerrando esta esta visita que nos has hecho si yo nada más quiero hacer que hacer constar aquí que quede registrado que yo creo que Manu es el primero que ha establecido un récord que no se va con un juego antojado del podcast creo que tiene la cantidad que tenemos nosotros juntos pues me ha picado el Newton porque no lo he probado lo tuve en mis manos cuando estuve en Barcelona y no me traje el Newton no me acuerdo con el cual me traje pero no fue el Newton y fue y ya pasó y no me lo pilló algún día lo probaré ¿has jugado Viscounts? ¿cuál? de la serie de Viscounts del Reino del Oeste ¿te gusta el sistema de cartas de cómo vas deslizando? sí es parecido algo algo tiene Newton por ahí que también es fuerte me lo apuntaré yo no me atrevería a dejar el antojo para mano porque no capaz que dice no no bueno etc bueno como dije como él dice es responsabilidad de él yo le digo mira pero luego está ya que él investigue y demás a lo mejor dice no qué mal gusto tiene y jamás y yo al contrario pues ya le puso más líneas de antojos ahí por ustedes dos de lo que pueda venir ya llegaste a la octava hoja ya llegué entonces pues esto no se acaba es terrible hay muchísimos juegos o sea hasta uno se entristece de la cantidad de juegos olvídate de todo lo que te he dicho el Frog Pan es el mejor juego del mundo me tienes que creer hay que jugarlo ya ok ya está y el Type de Grey según los narrativos es el Type de Grey de tu juego ok seguramente pues ahí vamos a estar platicándoles y platicándote mano de primera mano y como nos va yendo este Josh pues nos vamos Omar creo que nos vamos como se la pasaron como estuvo muy bien la verdad muy ameno un gustazo y un honor haber podido compartir este espacio con Manu es una persona a la que que hay que aprenderle muchísimo la verdad si es un ejemplo a seguir en especial a los que nos dedicamos a crear contenido porque la verdad se nota toda la pasión ahí frente a la cámara mi estimado o sea esa frase que decís o sea yo todavía no 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 modestia aparte es que no 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 cuando empezamos nosotros hace 7 años que 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 estoy yo con un podcast de gente que me sigue desde México o sea ni de coña pero no no lo asumo todavía digo no sé si se los han hecho llegar pero tienen muchísimos seguidores seguramente sobre todo de México o sea de Latinoamérica sobre todo de México tenemos muchos muchos seguidores que de aquí mandamos un besito así es hombre pues muchas gracias entonces un gustazo el que no viste por acá Manu por favor un abrazo a Cris y a Lucas esperamos una segunda ocasión para que podamos estar por acá y a ver si algún alguien nos va a gustar y podemos ir a a la XP que montáis allí algún alguien me gustaría ahí así que no estaría buenísimo tienes tienes toda la invitación abierta sí sí yo estoy seguro que digo yo yo tomo el estandarte en este momento que si no pueden venir patrocinados Manu este solamente se paguen el avión porque aquí no va a faltar no va a faltar casa ¿no? o sea no sabes este cómo se podrían armar de veras que somos un público ávido y me atrevo a hablar por todos los buenos amigos que que nos tanto que nos dedicamos a crear un poquito de contenido como de los jugadores que veo tan entusiasmados en tiendas y demás que nos urge el el que puedan venir y a lo mejor no creerse la de Rockstar como me dices tú ahorita pero sí de que tienen una cantidad de amigos aquí mola 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 saberlo algún algún año intentaremos ir sobre todo porque Crie es uno de los viajes que tiene pendiente o sea siempre ha querido ir a México a ver aquella tierra así que algún año intentaremos cuadrarnos y si nos cuadramos por aquí y hay muchísimo hay muchísimo que ver entonces también guías de turistas aquí somos muchísimas y free entonces bueno Manu ya vele haciendo lista de lo que quieres en el catering con todo gusto se hace no un gustazo que hayas podido estar por acá que no sea la última vez cuando queráis siempre que queráis me tenéis disponible excelente pues muchas gracias sí y hablando de tenerte disponible Manu antes de que nos despidamos cuéntanos qué viene qué proyectos hay dónde se puede encontrar la gente por si no ha quedado claro cómo se llama tu canal hasta este momento y que puedan estar pendientes de todo tu mundo jugón que te rodea vale pues me podéis encontrar en el agujero hobbit que no está está en la comarca pero también está en youtube entonces hay que poner el agujero hobbit y por ahí sale un tío con barba muy loco hablando de juegos y de esas cosas y nunca lo creáis vale o sea mirad los tutoriales pero nunca lo creáis pero nunca tiene razón y tenemos grupo de telegram que también se llama el agujero hobbit así que que Mario puede dar constancia que tratamos muy bien la gente que se lo merece y la que no se va sola es correcto es correcto y no me queda claro pero ya esto ahora mismo intentar sobrevivir o sea así te lo digo intentar es verdad que que hemos bajado bastante el ritmo en el canal pero porque necesitamos una pequeña pausa y nada volveremos después del verano intentaremos volver al ritmo de vídeos de vídeos habitual seguir en el canal no hay un proyecto como tal gordo a la vista pero si este año intentar volver a las jornadas no vamos a ir a ese este año pero si queremos ir a la Magic Board que los que sean de aquí de España sabrán que es un festival que lleva dos años en Benidorm en Valencia y no hemos ido nunca y queremos ir este año o si puede ser el primer año y nada intentar que las hobby jornadas que hacemos en febrero sigan adelante con la tercera edición intentar seguir con las casas de rurales rurales del hobbyversario e intentar que el canal sobreviva o sea que siga adelante que con el poquillo cada vez tiempo que tenemos y la vida en general cada vez cuesta más pero bueno aquí seguiremos al pie de cañón mientras tengamos ilusión y ya está y pues ya saben entonces manténganse el pendiente de Manu en sus redes en el agujero Hobbit y también les vamos a recordar que a nosotros nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast andamos en Instagram y también en YouTube los sábados en el canal de Geek Night Games pues me voy despidiendo muchísimas gracias por habernos escuchado Manu un honor y un gustazo la verdad tomen agua tomen agüita y yo yo les digo adiós adiós y yo Josh les digo adiós y les cedo el micrófono ahora sí para que digan sus últimas palabras y se despidan no de la vida sino del podcast a Manu a Mario a Omar no dejen de jugar me voy a despedir con una frase con una frase típica del señor de la niña de Gandalf no lloráis porque no todas las lágrimas son amargas así que así que nos vamos en el barco hacia la tierra y padecederas chicos un gustazo de verdad buenísimo un abrazo muchas gracias Omar no hombre pues se regresan los agradecimientos ya muchos tutoriales nos enseñaste tu Manu entonces en verdad muchas gracias por haber venido nos la pasamos excelente ya dijo Mario que no sea la última entonces que así sea y nada más espero que los hayan disfrutado tanto como nosotros ustedes ahí en su casita muchas gracias y gracias a todos los que nos escucharon que llegaron hasta el final del episodio un gustazo que bueno que regresaron y aquí nos estaremos viendo en un futuro un abrazo a todos cuídense mucho bye beτιos chao 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 ah chao 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 Gracias.